Lo último en Noticias Caracol. 12.47 minutos. En Cali fue liberada la joven universitaria Natalia Salazar luego de permanecer seis días en cautiverio. Su secuestro y liberación aún son materia de investigación. Dina Vera, ¿qué dicen las autoridades y qué dice la joven universitaria? Daniela, así es la joven universitaria de 23 años Natalia Salazar que se encontraba desaparecida. Desde el pasado 17 de agosto, en el sur de la ciudad, fue liberada a noches cerca de las 10 y 30 de la noche. La estudiante se encuentra en sanas condiciones y con su familia. Natalia Salazar fue reportada como desaparecida el pasado lunes 17 de agosto, luego de que saliera de un cumpleaños y no regresara a su casa. La angustia se apoderó de los familiares de la joven el miércoles 19 de agosto, cuando su carro apareció abandonado en una vía de Cali. Tras seis días de zozobra, Natalia fue liberada. Fue una liberación por presión. Empezamos a encontrar evidencias, como el otro día, que fue el encuentro del vehículo. Encontramos el vehículo, lo cual desde ahí también comenzamos nosotros a generar unas buenas líneas de acción para poder día a día mantener el contacto permanente con los captores. El coronel afirmó que los captores habían exigido 90 mil euros a cambio de su liberación. Nosotros tenemos contacto con las familias para hablar de la situación, pero ellos obviamente manifiestan que no saben de dónde o cómo van a ser, porque no tienen la capacidad en su momento. Natalia relató cómo fueron los angustiosos momentos en los que los captores la plagiaron. Me apuntaban con armas, me decían que me iban a matar, que si yo no colaboraba con ellos me iban a torturar, o yo mataron, que mi familia corría peligro, que ellos sabían todo sobre mí. De acuerdo con la universitaria, los secuestradores la dejaron en libertad en una avenida de Cali. Me vendaron, me taparon para que yo evitara ver, me sacaron en una moto, y ya cuando me dejaron allá, pues me dejaron y yo ya cogí el taxi y llegué a mi casa. Las autoridades continúan las investigaciones para dar con los responsables del secuestro. El comandante de la Tercera Brigada del Ejército manifestó que hay un gran material de investigación que permitirá identificar a los responsables. Es la información que se registra desde el norte de Cali, Lina Vera, Noticias Caracol.